Música 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 Llega la ayuda a Manoviana, ese disparo era medio centro, medio disparo, muy peligroso. Es más que no ha puesto de llegar a otro, será saque de puerta para Atlético Levante. Rechajó, no sé si fue el portero, si fue el equipo. Una vez con Víctor Alonso, Víctor que trataba al final a Manoviana, se equivocó ahora Víctor, pero se ha ido a contratar por Valenciano Standard, que la hacía a Besito. Fíjate que se había hecho a la derecha, puede poner el centro, está acertísimo Yair, como lo ha hecho Yair, pero yo he hecho la temporada en llegar a la ayuda a Zubiri. ¡Rebata Besito! ¡Oh, yeah! ¡Gol! ... ¡Gol! ... ... Sí, de hecho yo creo que prácticamente tocado el fútbol en la derrota frente al revésico Levante en la primera vuelta. Cuidado porque puede haber peligro, puede poner el centro ahora entre el ventaveras a cabo que se la narra. Hay posesión larguísima ahora del Valencia Vesta y avanzan muchísimos metros Ayala. Ayala que entra prácticamente dentro del área, respira el capitano Lucas Ferrone, podría haber recibido falta a Juan de Gábalo, la poseción otra vez para aquí, el esférico dividido, hay que sacarla como sea porque queda el Valencia Vesta y otra vez. Podría poner el centrariedad, cuidado que tiene muchísima calidad y puede doblar, le doblan muy bien Lato que puede poner el centro, peligroso, Kovic, ¿no? Le pudo despejar, le dio al palo, le dio al palo y se saque de puerta, pero... Solo Juan de Gábalo que es la única posición de pase que tiene para crear la contra, a lo mejor a un día que hace un trante de banda o algo para generar un tema más de peligro. Cuidado, puede poner el centrariedad y como se ha ido ahora Aridai de Lucas Ferrone, que me está ya en el rato, que es para Capo, a Capo que trataba de combinar con el Kovic, cuidado porque puede haber peligro, ahí va por la derecha Sito, Sito que puede encarar a Koke, Koke, para donde Koke, pero cuidado que sigue el peligro. El esférico que se manda derecha para atrás, creo que te puede poner el centro del área, vamos a ver, vaya, parada, acaba de hacer el partido, porque se puede cambiar el partido, se la quita encima. Va por el centro, trae, se va al centro del área, juega balón parado, el esférico que... ¡Vale! 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 No sé quién llegó tarde, pero ha llegado tarde. Necesitamos un set quien ha sido la campeona del partido, ¿y por qué no va a ser este penalti cortado por Manu Villana? Y vamos a estar atentos a que sea de una partida. Penal clavísimo además, porque Manu Villana ha salido en la presión, a ese balón, un minuto yo creo que es perfecto, un minuto 41, está teniendo que nos tiene muy, muy bien para ti, y también recuperación. Páltame la a la 2016. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético Levante! ¡Gol! El Atlético Levante en el equipo de Toni Aparicio uno a uno en la ciudad deportiva paterna ¡Gol! ¡Importantísimo! Diferencia de sus partidos con el mundo pero el mundo no les sabía más Vamos a ver cuando da y lo que llega a Rito Venga a la fiscalía según los jugadores, más Juan Delgado, el disparo de Delgado ¡Gol! 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 Puede ser la última, por eso lo ve y nunca febré ¡Gol! 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 Luka Ferronel, Luka dentro del área, Luka que pone el centro, el balón para Manu Viana, se acabó, ahora el plazo que se acabó, madre mía. Quizá pueda haber jugada estratégica, claro, claro, de lo que estaban hablando. Además Juan Delgado también. El balón tanto Traver como Manu Viana, pasa Manu Viana otra vez. ¡Mira! Manu Viana que busca el paseo para Traver. ¡Mira! ¡Mira, Manu Viana que busca el paseo para Traver! ¡Mira! ¡Mira! ¡No le ha gustado darle, pero la tiene site. Este es Manu Viana, la dejó para la media. Qu pa' aquí y va a ganar izquierda. Nada le puede poner dentro. La verdad es que se debe doer Es que no sé ni dónde, solo he visto. Bueno, balón para Trocito, Pein Cabena, la banda derecha para Arida. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Le doblaba a Capó. Diagonal hacia dentro de Arida y Vispano. Acabas como que ha trabado dos en parte. El balón que no tiene el campeón. El capitano contra la levanta. ¡Mierda! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Tardó muchísimo. Menos gusta el disparo fuera. Lo que queremos es en estos 15 más, lo que decía, ahí en el colectivo. Poder cantar el bolito en el Atlético. La tercera hora es en Valencia, Vestrallá Sito. Sito que se viene hacia adentro, puede encontrar ahí lo hace Fran Villalba. Por el pape hacia la zona derecha es a Vida y a ningún otro es para Fran Villalba. Cuidado porque tiene muchísima calidad. Podría girarse ahí por dentro. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Recuperar el espíritu, en este caso la jala de Madrid, porque lo hizo finalmente valiente, pero ahora el balón que le cae, está muy atentos. Llegaba a ver el libro, porque en el final aparecía Mestalla, con la acción de los jugadores que nos colocará. Está levantando... ¡Gol! 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 ¡Gol!